Oreo es uno de los alimentos más consumidos del mundo, y en este video te llevaremos detrás de cámaras y te mostraremos el proceso detallado de cómo se fabrican estas galletas, desde la selección de los ingredientes hasta el empaquetado final. Descubrirás todo lo que necesitas saber sobre el proceso de producción de Oreo. Prepárate para aprender cómo se crea una de las galletas más populares del mundo. ¡Comencemos! Número 1. Ingredientes. Los ingredientes principales son harina de trigo, azúcar, aceite vegetal, cacao en polvo, lecitina de soya, sal, bicarbonato de sodio y saborizantes. Para la crema del relleno se necesitan ingredientes como azúcar glas, aceite vegetal, vainilla y lecitina de soya. Todos los ingredientes se almacenan en grandes recipientes en la fábrica. Número 2. Mezcla los ingredientes. Preparación de los ingredientes. Antes de comenzar el proceso de mezcla se aseguran de tener todos los ingredientes medidos y listos para su uso. Esto implica pesar la harina, el azúcar, el cacao en polvo, la sal, el bicarbonato de sodio y otros ingredientes necesarios en las cantidades requeridas según la receta. Mezcla los ingredientes secos. En grandes recipientes o mezcladores se agregarán los ingredientes secos como la harina, el azúcar, el cacao en polvo, la sal y el bicarbonato de sodio. Estos ingredientes se mezclan a baja velocidad al principio para asegurarse de que estén bien combinados y se evite la formación de grumos. Adición de ingredientes líquidos. Una vez que los ingredientes secos están bien mezclados se agrega aceite vegetal y lecitina de soya líquida a la mezcla. Estos ingredientes líquidos se agregan gradualmente mientras la mezcladora continúa funcionando a baja velocidad. El objetivo es incorporar los ingredientes líquidos de manera uniforme en los ingredientes secos, formando una masa homogénea. Mezclado completo. La velocidad de mezclado se aumenta a medida que los ingredientes líquidos se incorporan a la mezcla. Esto ayuda a desarrollar la textura adecuada y asegurar una distribución uniforme de los ingredientes en la masa. La mezcladora sigue funcionando hasta que la masa tenga una consistencia suave y uniforme, sin grumos visibles. Número 3. Amasado. Preparación de la masa. Después de la etapa de mezcla de ingredientes, donde se combinaron los ingredientes secos y líquidos, se obtiene una masa inicial. Dicha masa puede estar un poco suelta o desigual en este punto. Desarrollo de la masa. A medida que la máquina amasadora continúa trabajando el amasado, permite que la masa desarrolle su estructura y elasticidad. Los ingredientes se mezclan más a fondo. Se forma el gluten de la harina y se mejora la textura de la masa. Control de la consistencia. Durante el proceso de amasado, se realiza un control constante de la consistencia de la masa. Si es necesario, se pueden realizar ajustes en la cantidad de ingredientes o en la velocidad de amasado para lograr la consistencia deseada. Finalización del amasado. Una vez que se ha completado el tiempo de amasado adecuado y se le ha alcanzado la consistencia y textura deseadas, la máquina amasadora se detiene. Número 4. Estampado de la galleta. Preparación de la masa. Antes de comenzar el proceso de estampado, se aseguran de tener la masa lista y preparada. La masa se ha mezclado y amasado adecuadamente para obtener la consistencia y textura deseada. Preparación de la máquina estampadora. La máquina estampadora se prepara para recibir la masa y crear las formas de las galletas. La máquina consiste en un sistema de rodillos y moldes diseñados específicamente para las galletas Oreo. Alimentación de la masa. La masa preparada se alimenta a la máquina estampadora. La masa se coloca en una tolva o receptáculo que permite su flujo controlado hacia la máquina. Estampado de la galleta. La masa se presiona entre los rodillos de la máquina estampadora. Los rodillos tienen moldes que definen la forma y el diseño característicos de las galletas Oreo. La masa se comprime, y se estampa entre estos moldes, dando como resultado galletas redondas con el distintivo diseño de relieve. Corte de las galletas. Una vez que la masa ha sido estampada, se procede al corte de las galletas. Un sistema de cuchillas o troqueles corta las galletas en forma redonda con el tamaño y el grosor específicos de las galletas Oreo. Eliminación de los recortes de masa. Durante el proceso de corte, es posible que se generen recortes o sobrantes de masa alrededor de las galletas. Estos recortes se recogen y se redirigen para su posterior reutilización o eliminación. Transporte de las galletas. Las galletas recién cortadas se transfieren cuidadosamente a una cinta transportadora o una superficie plana que las lleve al siguiente paso del proceso, como lo es el horneado. Número 5. Horneado. Por supuesto, aquí te describo el proceso de horneado de las galletas Oreo. Preparación del horno. Antes de comenzar el proceso de horneado, se debe precalentar el horno a la temperatura adecuada. La temperatura del horno puede variar según el fabricante, pero en general suele estar entre los 180 grados y los 200 grados Celsius. Transporte de las galletas. Las galletas recién cortadas se transfieren cuidadosamente a una cinta transportadora que las lleva al horno. Durante el transporte se asegura que las galletas estén colocadas con la distancia y la orientación adecuadas para el horneado uniforme. Horneado. Las galletas se hornean en un horno de convección durante un tiempo específico, generalmente entre 9 y 12 minutos. Durante este proceso, el calor del horno hace que la masa se expanda y se cueza para formar la galleta final. Enfriamiento. Después de que las galletas han sido horneadas, se retiran del horno y se colocan en una bandeja para enfriar. Es importante dejar que las galletas se enfríen completamente antes de proceder con el empaquetado, para así evitar que se rompan o se dañen. Número 6. Preparación de la crema. Ingredientes. Los ingredientes principales para la crema de relleno de las galletas Oreo incluye azúcar en polvo, grasa vegetal hidrogenada, esencia de vainilla y posiblemente otros ingredientes para dar sabor y consistencia. Mezcla de ingredientes secos. En un recipiente grande se agrega azúcar en polvo. El azúcar en polvo se tamiza para asegurarse de que no haya grumos y se mezcla con otros ingredientes secos adicionales, como cacao en polvo. Si se desea agregar sabor a chocolate, claro, u otros ingredientes en polvo que puedan formar parte de la receta. Incorporación de la grasa vegetal hidrogenada. La grasa vegetal hidrogenada se agrega gradualmente a los ingredientes secos mientras se mezcla la masa. La grasa vegetal es lo que proporciona la textura cremosa y la consistencia característica de la crema de las galletas Oreo. Mezclado y batido. Una vez que la grasa vegetal se ha incorporado a los ingredientes secos, comienza el proceso de mezclado y batido. Esto se puede hacer utilizando un batidor eléctrico o una mezcladora para asegurar una mezcla uniforme y suave. El objetivo es batir la mezcla hasta obtener una textura suave y esponjosa. Adición de la esencia de vainilla. Una vez que la mezcla tiene la textura deseada, se añade la esencia de vainilla para darle el característico sabor a vainilla de la crema de las galletas Oreo. La cantidad de esencia de vainilla puede variar según la receta y las preferencias del fabricante. Mezclado final. Después de agregar la esencia de vainilla, se continúa batiendo la mezcla hasta que todos los ingredientes estén completamente incorporados y la crema tenga una consistencia suave y esponjosa. Número 7. Ensamblaje. Una vez que las galletas y la crema están listas, se aplica una capa generosa de crema en una de las galletas. Luego se coloca otra galleta encima de la crema, formando el clásico sándwich de Oreo. Se realiza un control de calidad para asegurarse de que cada galleta tenga la cantidad adecuada de crema y que se unan correctamente. Número 8. Empaquetado. Los paquetes de galletas Oreo se colocan en una línea de empaque, donde se seleccionan y se introducen en las cajas o empaques individuales. Se aplican etiquetas con la marca y la información del producto y se sellan adecuadamente para mantener la frescura. Luego los paquetes se empaquetan en cajas más grandes y se envían al almacenamiento o distribución. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita y no olvides compartir el video con tus amigos. Ahora bien, ¿qué proceso te gustaría conocer? Leeremos todas las sugerencias para explicarles el proceso de fabricación de sus comentarios. ¿Qué les pareció más interesante sobre el proceso de fabricación de la Oreo? ¿Sueles comerlas? ¿Acaso conocías este proceso de fabricación? Eso es todo por hoy. Esperamos que este video sobre el proceso de fabricación de Oreo les haya sido informativo y educativo. Si tienen alguna pregunta o quieren compartir sus conocimientos sobre este tema, no duden en escribir sus comentarios. Los estaremos esperando y les agradecemos por ver este video. ¡Nos vemos en la próxima!